Música Estamos en Avicinia Editorial que combina el sur y el norte de Sudamérica, Argentina y Colombia juntas y buscando libros en distintas partes de nuestra América y haciendo recientemente homenajes a Venezuela. Son libros, tesoros, son pequeñas joyas que vamos abriendo bien cuidadas, bien editadas en forma y contenido y que han sido parte de nuestro programa en varias oportunidades. ¿Qué traen para esta Filbén 2023 y qué alegría que nuevamente vienes a Venezuela? Muchísimas gracias a ti por la invitación, por la linda hospitalidad, la recepción que hay aquí en Venezuela. Estamos muy contentos con Avicinia de volver a la Filbén. Una de las novedades importantes que tenemos es que por primera vez en la Argentina inauguramos una colección de poesía venezolana exclusivamente. Zona tórrida en homenaje al maestro Andrés Bello y comenzamos con nuestro primer título que se titula Terroso del maestro Luis Alberto Crespo con tapas nada más y nada menos del maestro Juvenal Ravelo. Esa es nuestra novedad principal y bueno, también inauguramos una colección de poesía griega, bilingüe, con la poeta griega Agati Dimitruca, quien es nada más y nada menos que traductora de Cervantes, García Lorca, Neruda, Bocanera. Y también 50 años, celebramos y conmemoramos 50 años de poesía del poeta argentino Jorge Bocanera, de quien rescatamos su línea materna que es griega y también pusimos el libro entonces en bilingüe español griego con traducción de Dimitruca. Bueno, los invitamos a venir al stand, abrir los libros, enamorarse de ellos, comprarlos, leerlos y compartirlos. Es una editorial muy hermosa de nuestra América para el mundo y está aquí en Filbén ahora, del 9 al 19 de noviembre en el laguito del Círculo Militar. Soy María Elcira Matute. Soy María Elcira Matute.